Hola, buenos días a todos los que me están viendo en el canal de YouTube. Mi nombre es Fernanda Moya y soy profesora de Vocación Física del Departamento de Deportes y junto con el Departamento de Comunicaciones. Hoy les voy a realizar una clase de actividad física, va a ser una rutina básica para todas las personas que me están viendo, sencilla e intensa, cada uno le pone la intensidad que puede. Yo voy a ir realizando los ejercicios, si ustedes necesitan parar pueden parar, si necesitan tomar agua pueden tomar agua, etc. y de ahí se unen con los ejercicios. Ya, es media hora de trabajo, primero vamos a hacer movimientos articulares, luego vamos a hacer un calentamiento y ya de lleno con los ejercicios y la elongación final. Esa es más o menos la estructura del entrenamiento que vamos a tener hoy día. Así que comenzamos con la rutina. Lo ideal también es que estén en un lugar amplio y cómodo, donde no choquen mucho con algunas cosas y que tengan un cojín o colchoneta o mat o lo que sea, que se coloquen en la espalda porque hay algunos ejercicios que vamos a trabajar en el suelo. Ya, para que lo tengan en consideración al momento de realizar esos ejercicios. Bueno, vamos a partir entonces con lo que es el movimiento articular. Vamos a soltar nuestras articulaciones antes de comenzar nuestro ejercicio para no lesionarnos ni tener algún dolor. Ya, vamos a partir desde abajo hacia arriba con nuestros tobillos. Hacemos círculos, ya hacia un lado. Hacemos tres movimientos y hacia el otro. Tres movimientos también. Uno, dos, tres. La punta de pie hacia arriba y luego apuntamos hacia abajo. Hacia arriba. Hacia hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Cambiamos de pierna. Movimientos circulares hacia un lado. Dos, tres. Hacia el otro. Uno, dos, tres. Punta de pie hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Ahora hacemos elevación de tobillos. Nos elevamos y bajamos. Elevamos y bajamos. Elevamos y bajamos. Cuatro. Cinco. Movimientos de rodillas circulares. Hacia un lado, bajando un poquito. Tres. Y hacia el otro. Uno, dos, tres. Abrimos atrás y cerramos adelante. Abrimos atrás y cerramos adelante. Ahora al revés. Abrimos adelante y cerramos atrás. Abrimos adelante y cerramos atrás. Movimientos de caderas. Hacemos círculos grandes, bien amplios para soltar nuestra cadera. Que una de las articulaciones es igual que más utilizamos. Tenemos que soltar hacia un lado. Movimientos amplios. Y hacia el otro. Dos. Y tres. Vamos a ver hacia un lado. Y hacia el otro. Hacia un lado. Hacia el otro. Dos. Hacemos. Rotación de tronco. Hacia un lado. Hacia el otro. Hombros ahora hacia atrás. Llevamos nuestros hombros hacia atrás con un movimiento amplio. Podemos poner nuestras manos sobre los hombros hacia adelante. Podemos poner nuestras manos sobre los hombros. Y ahí hacemos nuestros movimientos amplios. Hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Ahora hacemos el no sé, que es arriba y abajo. No sé. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Movimientos de muñeca. Forma circular. Hacia un lado. Y luego hacia el otro. Hacia adentro. Miramos hacia arriba. Y hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Dedos. Cerramos y abrimos. Cerramos y abrimos. Cerramos y abrimos. Cuello. El mentón pasa de un hombro hacia el otro tratando de tocar el pecho. Solo es medio giro. No llevo la cabeza hacia atrás. Solo es medio giro de un hombro hacia el otro. Ahora hacemos lo mismo, pero con la cabeza hacia atrás. De un lado. Hacia el otro. Que nuestra nuca pase por atrás. Por la espalda. Miramos atrás. Y luego hacia abajo. Miramos atrás. Y luego hacia abajo. Soltamos nuestro cuerpo. Soltamos, soltamos. Entrelazamos nuestros dedos. Y nos estiramos arriba lo que más podamos. Para estirar nuestra columna. Para que se alargue nuestra columna. Lo que puede. Pone punta de pies. Y soltamos. Soltamos, soltamos nuevamente el cuerpo, las piernas, los brazos, el tronco, etc. Volvemos a entrelazar. Nos volvemos a estirar. Lo que más podamos. Tratando de tocar el techo, el cielo, el lugar en el que se encuentre. Soltamos. Listo. Eso fue los movimientos articulares. Ahora vamos a empezar con el calentamiento. Vamos a trabajar dos minutos de calentamiento intenso. Son dos minutos de trabajo sin parar. Es muy importante el tema de la respiración. Tomo aire por la nariz y boto por la boca. Y cuando exhalo por la boca, trato de botarlo lentamente. No todo de uno, porque si no me hiperventilo y ahí la respiración se me va a acelerar. Ya que las pulsaciones se me van a acelerar. Por eso es súper importante. Inhalo por la nariz. Y boto suave por la boca. Pau latino. Ya. Según consejo, muy importante. Vamos a partir entonces con los dos minutos de trabajo. Vamos a partir simple. Primero, trato en el lugar. Trato en el lugar. Trato en el lugar suavecito. Tratamos en el lugar para partir un poquito activando nuestros músculos. Ya. Luego el ejercicio va a ser estrella con apertura lateral. ¿Listos? Vamos. Pau latino. Elevo los brazos. Abro y cierro las piernas. Y junto nuestros brazos y nuestras manos arriba. Próximo ejercicio. Pau latino. Pau latino. Pau latino. Fui latino. Seguimos con los brazos moviendo. Una. Trata en el lugar Nos mantenemos en el lugar Trata en el lugar Tratamos en el lugar Volvemos a hacer lo mismo ¿Listos? Estrella, abrir y cerrar Adelante y atrás Trata en el lugar Abrimos y cerramos Adelante y atrás Y tratamos en el lugar Trata en el lugar Soltamos un poquito Respiramos Saltamos Lo vamos a volver a repetir ¿Ya? Esto lo vamos a repetir tres veces Descansamos Tomamos aire Volvemos en el reloj ¿Listos? Vamos Trata en el lugar Entonces Trata en el lugar Recuerden que ustedes Recuerden que ustedes le dan la intensidad del ejercicio ¿A qué me refiero con la intensidad? La velocidad Abrimos y cerramos Pueden hacerlo más rápido Pueden hacerlo más lento La intensidad media Como ustedes sienten que trabajen más Y que puedan aguantar durante todo el ejercicio Adelante y atrás Muy bien Muy bien Con las piernas Y los brazos No sé si se Ahí Trata en el lugar Respire Inhala por la nariz Y exhala por la boca Trata en el lugar ¿Listos? Abrimos y cerramos Respiración Adelante y atrás Trata en el lugar Descansamos Soltamos Elongamos un poquito Si es necesario Nuestras piernas Así Nos queda la última Pueden tomar agüita Soltamos Tratamos de recuperarnos Soltamos Aquí está Elongamos un poquito Vámonos Queda la última Entonces Últimos dos minutos Ponen el reloj Listo Trata en el lugar Partimos Trata en el lugar Suavecito Y estrella Vamos Abre y cierra Mantengo la respiración Inhalo por la nariz Y exhalo por la boca Adelante y atrás Trata en el lugar Trata en el lugar Trata en el lugar Respiramos Trata en el lugar Listo Abrimos y cerramos Adelante y atrás Trata en el lugar Trata en el lugar Trata en el lugar Soltamos 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 piernas Soltamos cuerpo Alongamos Separamos nuestras piernas Y vamos al suelo Con nuestras manos Si no logra tocar el suelo Hasta donde puedan llegar solamente Mantenemos ahí unos segundos Sin subir, nos vamos a la pierna derecha. Mantenemos unos segundos, simple que a la rodilla, la pierna se mantiene extendida. Y sin subir nuevamente, nos vamos a la pierna izquierda. De igual manera, la pierna se mantiene extendida. La rodilla nos reflecta de ambas piernas extendidas. Mantenemos unos segundos, volvemos al medio. Ambas piernas extendidas nos reflectan y mantenemos. Vamos a subir lentamente. Vamos a soltar. Juntamos nuestras piernas. Tomamos aire arriba. Y bajamos hasta tocar el suelo, la punta de los pies o los talones. Si no pueden, hasta donde llegue. Y mantenemos. Uno. Al igual que en los ejercicios, el de la iluminación, igual es importante en la respiración. Para poder relajar al músculo. Mantenemos abajo. Subimos lentamente. Cruzamos una pierna delante de la otra. Ahora, volvemos a tomar aire y bajamos. Mantenemos abajo. La respiración, igual. Continuamos respirando por la nariz y botando por la boca. Subimos. Cruzamos ahora la otra pierna. Tomamos aire y bajamos. Mantenemos abajo. Las piernas se mantienen extendidas. Subimos, soltamos. Brazos. Vamos a trabajar los brazos. Cruzamos el brazo por delante de nuestro pecho. Con la otra mano, empujamos el codo hacia nosotros. El brazo extendido. Y traccionamos hacia nuestro cuerpo. Cambiamos de brazo. Pasamos por delante. Y con el otro, empujamos hacia nuestro cuerpo. Soltamos. Listo. Ahí estamos con nuestro calentamiento. Ya activamos nuestros músculos. Y ahora pasamos de lleno a lo que son nuestros ejercicios. ¿Ya? Vamos a trabajar la primera parte. Abdominales. ¿Ya? Vamos a trabajar el abdominal tradicional. ¿Ya? Que es abdominal crunch. Si el piso de ustedes es muy duro. Lo importante es que se coloquen un cojín o algo bajo sus caderas. ¿Ya? Para que de esa manera no les duela la columna. ¿Ya? Pueden colocar el cojín y ustedes apoyar su columna sobre este. O solamente colocarse el cojín o solamente colocarse el cojín de esta manera bajo sus glúteos. ¿Ya? En mi caso tengo goma eva en el piso. Así que por lo tanto no la voy a utilizar. Vamos a hacer un cambio de plano. Para que puedan observarme mejor. ¿Ya? Entonces. Nos colocamos. Flectamos nuestras piernas. Si tienen algo donde apoyar los pies. Meterlos abajo de algo. Pueden revisarlo. ¿Ya? Si no, flectamos las piernas. Nos ponemos en el suelo. Pueden ser los bracitos a los lados. Los brazos en el pecho. O los brazos atrás. Tras nuca. ¿Ya? Y vamos a trabajar abdominal corto. Subimos. Hasta solamente elevar nuestros hombros. Puede ser también con las manos entre medio de las piernas. Y subimos. ¿Ya? Vamos a trabajar 15 segundos. Abdominal cortito. Manteniendo la respiración. Apretando el abdomen. ¿Ya? Manteniendo la mirada en un punto fijo. Siguiente abdominal. Vamos a poner de lado. Abdominal cruzado. ¿Ya? Brazo se cruza con la pierna contraria. Cruzo con la pierna contraria. Entonces. Me elevo y cruzo con la pierna contraria. Cruzo con la pierna contraria. ¿Ya? ¿Listos? ¿Ya? Me elevo y cruzo con la pierna contraria. Me elevo y cruzo con la pierna contraria. Voy con la pierna contraria. ¿Listo? Y estos dos ejercicios los vamos a repetir tres veces. ¿Ya? Volvemos a la plenar trans tradicional. ¿Listos? Ya. Arriba. Puede ser las manitas en medio. Las manitas de acá. A los lados. O en el pecho. Abdominal cruzado. ¿Listos? Ya. Cruzo. 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 Ustedes le dan la rapidez y la intensidad al ejercicio. Volvemos al abdominal. ¿Listos? Ya. Si le empiezas a abrir el cuello es porque estás realizando el ejercicio con el cuello. ¿Ya? Ojo ahí. Volvemos a la abdominal cruzada. ¿Listos? Ya. Cruzo. Brazo izquierdo con pierna derecha. Brazo derecho con pierna izquierda. Vamos. La última. ¿Listos? Ya. Tengo que elevar los hombros del suelo. Un abdominal cortito que trabaje la parte superior del abdomen. Y cruzado. ¿Listos? Cruzo. Brazo derecho con pierna izquierda. Brazo izquierdo con pierna derecha. Enlogamos la guatita para descansar unos segundos. Nos ponemos la guatita en el suelo. Y elevamos solamente la zona de los brazos del pecho. Manteniendo las caderas en el suelo. De esa manera nos debería estirar toda esta zona abdominal. Vamos hacia abajo. Volvemos a subir. Siguiente ejercicio. Voy a cambiar de plano. Vamos a trabajar piernas. ¿Ya? Vamos a trabajar sentadillas. Para esto podemos utilizar un piso. ¿Ya? Si se encuentran en su habitación o en el living pueden ocupar el mismo sillón o en la cama. ¿Ya? La idea es separar los pies al ancho de nuestros hombros. Vamos a trabajar. Separar los pies al ancho de nuestros hombros. Mantener la espalda recta en todo momento. Bracitos adelante para ayudar a mantener la espalda. Bajamos a sentarnos. Y subimos. Bajamos hacia atrás. Y subimos. ¿Listos? Vamos a trabajar 15 segundos. ¿Listos? Ya. Ya. Mantenemos nuestra espalda recta. Subimos y bajamos. Próximo ejercicio. Separamos las piernas. Más abierto. Más es. Al ancho de las caderas un poquito más. Con la punta de los pies mirando hacia afuera. ¿Ya? Las manitas las llevamos al centro. Y bajamos hasta tocar el suelo. Si es que pueden. Si no, bajan hasta donde puedan. Espalda recta. Separamos las piernas. Más al ancho de las caderas. Con la punta de los pies mirando en diagonal. Espalda recta. Y bajamos. ¿Ya? ¿Listos? ¿Listos? Dale. Mantenemos la espalda recta. Mirado al frente. Y la respiración. Pasamos a la sentadilla. Los pies separados al ancho de nuestras caderas. Manitos adelante. ¿Listos? ¿Ya? Sentadilla. Piernas más separadas. ¿Listos? ¿Ya? Soltamos. Recuerden que pueden ir a tomar agüita. Si es que lo desean. Y se vuelven a la rutina. Nos quedan dos veces más. ¿Quién es? Ya estamos. Vamos a realizarla una vez más. Por tema de tiempo. ¿Listos? ¿Ya? Sentadilla. Sumo. ¿Listos? ¿Ya? ¿Ya? Soltamos. Vamos a elongar. Y vamos a instalar una glútea. Y elongamos cuádriceps. Soltamos. Espalda recta. Cambiamos. Piernas separadas. Vamos al suelo nuevamente. A la pierna derecha. A la pierna izquierda. A la pierna izquierda. Al centro. Y soltamos. Bueno, espero que les haya gustado. Que hayan podido trabajar. En 30 minutos en verdad es súper corto lo que uno puede hacer. Pero espero que hayan trabajado bien. Que les haya gustado. Y que nos volvamos a ver pronto para realizar más rutinas de ejercicio. ¿Ya? Manténganse en casa. No salgan. Si no es necesario. A cuidarse. Así que. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao. 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 Gracias.